bueno pues ya se acabaron nuestras vacaciones y te voy a dar el último consejito vamos a utilizar el aceite de coco para nutrir para humectar nuestro cuero cabelludo con el sol si tú te bronceaste demasiado se te va como que descarapelar el cuero cabelludo se va a irritar entonces en mi último día te voy a comentar que lo voy a hacer delante de ti aquí tengo mi aceite de coco que traje de mi casa te acuerdas que te comenté que el aceite de coco orgánico se prensa si está haciendo mucho 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 calor se hace como agüita yo lo tenía en el cuarto así es que por eso todavía sigue como que un poco sólido por el aire acondicionado pero si aquí me quedo un rato yo creo que si se va a hacer muy líquido y esta es la cantidad que voy a ocupar ahora te haces un masaje lo voy a poner en mis manos siempre vuelo lo que me he hecho te haces un masaje y yo ocupo casi toda la planta de toda la palma de la mano y me voy a hacer mi masaje ahora cuánto tiempo lo puedes ocupar después de que fuiste a la playa de que te asoleaste si lo ocupas dos veces a la semana y porque se te bronceo mucho el cuero cabelludo se te irritó dos veces a la semana está perfecto esa cantidad que tuviste es como que para lo para que lo ocupes un día sí un día no un día sí un día no dos veces a la semana me refiero cuando haces un prepu aquí te he dejado mucho los prepus quizá te suba un prepu regresando ya en mi casa en tu casa y te doy las medidas de seguridad porque si es seguridad y te haces tu prepu perdóname creo que estoy a contraluz y si yo me ponía del otro lado pues no ibas a ver el paisaje entonces bueno esta cantidad de aceite es para que la hagas o una vez al día o un día sí y un día no cuando te hacen los prepus espera mi vídeo es es dormirte con el aceite dejarlo mucho rato super super embarrarte de aceite y ese yo te lo aconsejo que lo hagas una vez a la semana si está como que muy rojo tu cuero cabelludo muy irritado y quizá dos veces a la semana pero se me hace mucho yo por lo pronto lo voy a hacer una vez a la semana y durante que te digo 15 días un mes máximo ya no más y dejó descansar mi cuero cabelludo y mis cabellos del coco entonces pues esta experiencia a mí me gustó mucho de verdad se acabó ya muy rápido se acabó rápido esta experiencia yo la tenía planeando ya desde hace meses subiéndote el champú sólido y de verdad que me gustó muchísimo muchísimo este tanto tiempo planeando para que en un ratito se termine mira ya se está haciendo más agüita para que veas ya lo deje aquí y me voy a poner de medios a puntas que recuerda que la base del cabello es la nutrición muchos por ahí les dicen que si te pones aceite de coco aquí en la playa en el sol que el cabello se te va a maltratar yo creo que eso es un mito no es como que la temperatura sea como que la temperatura del fuego de tu estufa para decir que eso te va a maltratar porque no sé si te está si estás escuchando mucho mis arenas bueno si fuera una temperatura como de una estufa que son muchísimos grados pues ahí sí ahí sí te la creo pero estás hablando por la temperatura del sol y cuanto la temperatura del sol creo que aquí estuvimos como a 30 grados 33 máxima entonces no es como que me voy a poner el aceite y el cabello se me va a freír le pongo lo saco lo escurro limón y sal y venga pues como que tampoco o sea las cosas lógicas y yo aquí te demostré que mis vacaciones lo ocupe y es algo de verdad interesante bueno pues muchísimas gracias por acompañarme de verdad que me gustó mucho esta temporada estar contigo espera las otras temporadas vamos a hablar próximamente de productos comerciales que compras en el súper muchas de ustedes me estuvieron preguntando ya en esta padrísima tu cosmética natural pero por favor aconsejan los productos que nos ayuden que no sean tan químicos que sean un poquito más nobles porque la verdad no alcanzó a ser cosmética natural entonces me dio la tarea de investigar algunos productos para ti y se van a subir próximamente también te invito a las listas de reproducción vas a encontrar una carpeta que se llama coco recetas naturales y es sobre esta temporada y también vas a encontrar otras recetas como anís recetas naturales menta recetas naturales manzanilla recetas naturales lavanda recetas naturales todo eso ya lo vas a tener en el canal porque estoy ocupando un ingrediente te hablo de los beneficios de subo cosmética natural y algunos tips de cosmética algunos tips de cuidados naturales para tu sano cuerpo sanapiel pues muchas gracias por acompañarme vídeos martes y viernes por lo pronto sin fallar y nos estamos viendo en el próximo vídeo déjame un comentario de que haces en tus vacaciones para que te funcione las recetas naturales que estés muy bien bendiciones grandes hasta luego yo deseo que nuestro padre eterno te bendiga grandemente estoy en Nuevo Vallarta y